Para saber si el conjunto M es unitario, vacío o finito, primero tenemos que desarrollarlo. M está formado por los X que pertenecen a los naturales, o sea, naturales son estos, tales que, acá se lee, X más grande que 2, pero menores que 3. A ver, ¿habrá algún número que sea más grande que 2 y menor que 3? Más grande que 2 está el 3, por ejemplo, ¿verdad? El 3, el 4, pero etcétera, ¿verdad? Pero dice que tiene que ser menor que 3, allá entonces no el 4 y tampoco el 3, porque no es menor a 3, entonces no hay ningún número, ¿verdad? Entonces el conjunto M es vacío. ¿Por qué vacío? Porque no hemos encontrado ningún elemento X que sea más grande que 2 y menor que 3, ¿verdad? Listo. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente.